Para cerrar la jornada, voy a presentar a Marta Castillote, que es la coordinadora del proyecto que trabaja aquí en el Instituto Eduardo Toroja. Gracias, Eva. Bueno, vamos muy mal de tiempo, así que voy a intentar hacerlo rapidito. Bueno, ahora ya os voy a presentar la herramienta, tal y como se ha desarrollado en su fase final. Bueno, ver el contexto en el que estamos dentro del proyecto, los indicadores, como ya hemos dicho antes, la herramienta consta fundamentalmente de tres aspectos. Los indicadores para medir los criterios de conformidad, la sostenibilidad y una estimación del NO2 que ese material va a quitar en base al modelo que nos han presentado los compañeros de la Escuela de Industriales. Y, por último, ver el aspecto que tiene la herramienta. Bueno, este es el esquema general del proyecto, como hemos dicho, y nosotros estamos aquí, en la última parte ya del desarrollo de la herramienta de toma de decisiones. Como decía, la primera, la parte tal vez más importante o más costosa ha sido elaborar los resultados de esa ingente cantidad de ensayos que se han llevado a cabo. Han sido más de 33 ensayos diferentes para correlacionar los resultados que estábamos obteniendo con las implicaciones que tenían en la eficiencia fotocatalítica y tratar de ver cuáles eran los aspectos clave que teníamos que considerar sí o sí en la herramienta, siempre teniendo en cuenta que lo que pretendíamos era dejar el menor número de parámetros posibles, porque no olvidemos que cada parámetro de estos va asociado a un ensayo, que habría que hacer si queremos evaluar el producto, y siempre considerando los distintos bloques que teníamos que habíamos previsto, porque sí que hemos visto que realmente era necesario evaluarlos. Entonces, como decía, respecto al funcionamiento de la actividad fotocatalítica, los indicadores que se han quedado finalmente son el VANGAP, la eficiencia inicial, la adherencia al sustrato y la carbonatación. En cuanto al funcionamiento intrínseco, Eva lo ha explicado y yo también lo he comentado, realmente en lo que es la eficiencia no hay unas relaciones claras. Hay influencia, sobre todo en la durabilidad, lo que más afecta es a la durabilidad de la propia capa fotocatalítica, pero no al material en sí, que es lo que se pretendía evaluar aquí. La influencia respecto a la capa está incluida dentro del primer indicador, que es de la eficiencia fotocatalítica. Y, por último, el de los efectos secundarios no deseados. Ahí tenemos la elixiración de partículas de titanio al agua de lluvia, de escorrentías, la emisión de nanopartículas y la selectividad a nitratos. Entonces, ahora, muy brevemente voy a presentar cada uno de los parámetros, muy breve, indicando el método por el que proponemos que se mida cada uno de ellos para la selección. Entonces, el bandgap, bueno, pues reflejancia difusa. Eso es un método muy sencillo, además, pero que consideramos –el bandgap, lo ha explicado Andrea en su presentación– es, digamos, la distancia de energía que existe entre las dos bandas, la de valencia y la de conducción. Cuanto más pequeño, menos energía necesitamos. Entonces, cuanto más pequeño, más el material está actuando en el visible. Y esto, de cara al futuro, entendemos que tiene que ser un parámetro muy importante, definitivo y que esté ya recogido en la herramienta. El segundo sería la actividad fotocatalítica inicial. Nosotros aquí la hemos implementado utilizando la norma ISO. La norma ISO reducida, porque este proyecto trata de mejorar la calidad del aire y de ser sostenibles en todos los aspectos. Y lo que consideramos es que lo que vemos, lo podéis ver aquí en esta figura, al cabo de un tiempo mucho más breve que las cinco horas, que dice la norma, es que estamos tirando gas, porque si tenemos una estabilización no merece la pena seguir tirando gas cinco horas, en cuyo caso lo que hemos hecho ha sido utilizar este método, pero reducido, el que llamamos el ISO reducido. Pero consideramos, con lo que nos ha contado Eva, además, que podrían ser otros métodos los que se implementasen en el futuro, porque entendemos que lo que hemos visto es que, hasta ahora, la mayor parte de las veces que medimos la eficiencia fotocatalítica, lo que hacemos es que la medimos para un contaminante concreto. Pero no todos ellos correlacionan, de manera que, si estamos midiendo la eficiencia para el NOx, estamos midiendo esa. Si estamos midiendo la de la rodamina, estamos midiendo esa. Si estamos midiendo para formaldehído, estamos midiendo esa. Pero entendemos que hay un parámetro más global, que es la generación de radicales hidroxilo, que nos podría dar como la potencialidad de un material en aplicaciones fotocatalíticas, que es el trabajo que desarrolló Eva en su tesis, que nos ha contado un poquito en la presentación. Entonces, bueno, como idea de futuro, querríamos que, en vez de hacer este ensayo con NOx, transformarlo y hacer otro ensayo que son mucho más cortos, mucho más rápidos, mucho más baratos también, que no este, que estos gases son muy caros. Y, bueno, entonces, ahí quería exponer que otros posibles métodos para implementar en el futuro. Bien, el tercer indicador de eficiencia fotocatalítica es la adherencia al sustrato. Aquí vemos unas fotos que representan claramente y nos indican con toda claridad que eso lo tenemos que tener en cuenta. Aquí vemos una fotografía, que la estamos viendo en SEM, de la superficie de la muestra, no es en transversal, es la superficie de la muestra, en la que vemos que aquí el titanio es el rosa, que en la mayor parte de la superficie el titanio se ha ido, se ha ido. Entonces, si el titanio se va, obviamente no podemos tener actividad fotocatalítica. En esta otra muestra lo que tenemos es, tenemos el titanio, lo tenemos ahí, pero obviamente no está muy bien adherido al sustrato. Ahí, a cualquier tipo de fricción o a un lavado por presión, obviamente esa capa va a saltar. O sea, tenemos que analizar la adherencia del material fotocatalítico al sustrato. Estuvimos probando distintos métodos y, al final, pues eso, el espíritu de estos ensayos es que sean lo más rápidos, lo más baratos y lo más simples posible, dentro de dar unos valores reproducibles. Bueno, nos fuimos a una norma, la del CrossCat Test, que consiste en, está basada en, es para pinturas, la norma, entonces por eso tiene algunas dificultades de aplicación a nuestros materiales, pero se basa simplemente en tomar la superficie del material y hacerle, este aparato son unas cuchillas que están normalizadas, están certificadas y normalizadas, entonces se le hacen unas cuadrículas al material y luego las miras al microscopio, como tenemos estas fotos. En función de si el corte es limpio, la raya es limpia, las materiales se clasifican de una manera, si las esquinitas han saltado se clasifican de otra, si no solo son las esquinas, sino que también una parte del centro de cada cuadrícula, pero que resulta que cada persona las ve de una manera. O sea, yo, donde veo que los bordes están completamente limpios, mi compañero opina que, hombre, que de las esquinillas ya hay algún, se ha saltado. Entonces, combinamos dos tipos de métodos existentes, en el que era este, pero luego el adicionar, el poner una cinta adhesiva específica, que la pones, la quitas, nosotros procuramos siempre que lo haga la misma persona por aquello de que no tirara así o tirara así, pero hemos visto que es muy reproducible y correlacionaba perfectamente con lo que estábamos viendo en las plataformas. De manera que nuestro indicador en unidades va a ser el peso que se queda adherido a la cinta cuando lo ponemos después de hacer este ensayo de las cuchillas. Carbonatación. Bueno, esta foto ya la he sacado y es que a mí esta me encanta, me encanta porque es que se ve tan claro, se ve tan claro que es que es incontestable. O sea, la foto de arriba es una foto en la que no hay carbonatación, la capa de titanio está expuesta, la actividad fotocatalítica es buena, la muestra de abajo pues tiene una capa que es compacta, podría ser una capa muy buena porque era compacta, era gordita, estaba…, pero, claro, si la tapa una capa de carbonato de calcio y no tenemos nada que hacer, en cuyo caso consideramos también que es fundamental medir la susceptibilidad de los materiales a la carbonatación. Pero también probamos distintos métodos aquí. Intentamos hacerlo porque, bueno, en el instituto hemos hecho muchos ensayos de carbonatación, hemos hecho diferentes tipos de ensayos, concretamente estuve en un estudio en el que intentamos ver cuál es la concentración máxima que no cambia el mecanismo por el que se carbonatan los materiales, bueno, llegamos a la conclusión que era hasta el 3%. Entonces, intentamos darle pulsos de forma que siempre se mantuviese el 3%, pero eso es complicado de conseguir. Entonces, luego lo abres para sacarlo, tarda más, según el material, tarda muchísimo. Bueno, estuvimos enredados en distintos tipos de ensayo, exponerlos al ambiente y al final llegamos a la conclusión de que…, porque luego lo que hacíamos era que mirábamos la capa, porque no era suficientemente importante como para pesarla, la mirábamos al microscopio y ahí estamos siempre en lo mismo. Mirar al microscopio es muy subjetivo porque si coges este trocito igual la tiene más gordita y si coges este igual es más fina. Y según quién mire, pues claro, cada uno ve lo que ve en la vida. Entonces, decidimos al final hacer unos ensayos. Bueno, el dispositivo lo estáis viendo, más fácil no puede ser, es un desecador en el que se ponen las muestras, están bien filmadas con parafilm en las caras que no son la fotocatalítica, se equilibran a la humedad de la carbonatación, que es un 65%, las equilibramos, son pequeñitas, las equilibramos durante una semana, nos aseguramos que el peso es constante y entonces les introducimos al 100% de CO2. Y vamos registrando cada día, o sea, vamos registrando el peso y tomamos como referencia el peso a siete días. Lo que hacemos es, bueno, vamos registrando la curva, lo mismo en un futuro no hace falta, de momento lo hacemos para asegurarnos, porque a los siete días más o menos ya la ganancia de peso es muy pequeña. Entonces, bueno, pues nuestro indicador para carbonatación, el que proponemos es los miligramos que capta la muestra por unidad de área a siete días. Dejamos atrás el indicador de funcionamiento fotocatalítico. En principio, con eso entendemos que están cubiertos los principales puntos que nos permiten resolver este aspecto. Y del segundo indicador nos hemos quedado con la resistencia al deslizamiento, porque, como comentaba, el resto de parámetros son muy específicos tal vez de la capa y no hemos visto que la afección al sustrato sea relevante ni significativa como para poder tener un indicador específico que nos lo muestre. Pues, por ejemplo, si un slurry compacta el sistema, eso puede mejorarlo, puede hacerlo más resistente. Pero, este tipo de herramientas se basa también en que no necesitamos tener el material previo sin fotocatalizador. O sea, nosotros en las plataformas hemos tenido los dos y hemos hecho diferencias de todo, pero aquí la idea es que a ti te traen un producto y tú tienes que evaluar ese producto. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues la resistencia puede ser muy buena, pero también puede ser muy buena de otro que no sea por el fotocatalizador, porque fuese el material. Entonces, bueno, se ha quedado este porque es obvio que no puede dar lugar para materiales peligrosos y lo que sí es que este…, bueno, luego hablo de las líneas rojas. Tiene que cumplir la norma. Obviamente, si no cumplen la norma, pues no se puede poner el material. Bien, pasamos al tercer indicador ya, al de efectos no deseados. Y aquí ya comenté que habíamos visto que era diferente el comportamiento que teníamos en los materiales, dependiendo si era un régimen suave que venía dado por las lluvias o cuando vino el ayuntamiento a lavar los materiales bajo presión. No había una correlación clara de decir, bueno, el que más lixiviaba sí que lixiviaba más en los dos casos, pero en los otros materiales no era claro y sí que se veía que, bueno, pues que ahí había distinto mecanismo. Y, bueno, también estuvimos probando distintos métodos y, al final, no encontramos uno que cubriese los dos aspectos porque eran distintos. Era imposible encontrar un método. Entonces, lo que…, proponemos dos métodos, por lo menos inicialmente. Proponemos la norma europea, la especificación técnica de lixiviación de materiales de construcción para emisión de sustancias peligrosas. Esto es una especificación técnica europea que consiste, es una norma suave, consiste en poner el material a una determinada relación sólido-líquido e ir cambiando la muestra a determinados intervalos prescritos por la norma con agua fresca. La norma llega hasta 64 días, pero lo que vimos es que a partir de nueve días, que son estos intervalos, ninguna de las muestras lixiviaba más. Entonces, lo que decidimos fue acortar también el periodo, porque 64 días es demasiado largo para una evaluación de este estilo. Y esto nos daba exactamente la clasificación que nos estaban dando en las plataformas los materiales por el agua de lluvia. Y, bueno, también teníamos que abordar este aspecto y este fue más complicado. Pues, dijimos, pues, presión, pues ya está una cárcher, escogimos una cárcher, intentamos aplicarla, pero bueno, ahí se nos iba todo. No había manera de llegar a un equilibrio entre que no fuera mucha presión y que no fuese ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Y al final encontramos una solución que puede parecer así un poco como, no sé, de pepe gotera y otilio, pero que ha funcionado fenomenal. Y es un irrigador que, bueno, son de estos, de material de odontología que tiene distintas presiones. Y nosotros lo que hacemos es que lo colocamos siempre con el mismo volumen de líquido y lo expulsa exactamente a la misma presión colocándolo en el mismo punto. O sea, tiene distintos presiones con el mismo ángulo, en cuyo caso este método nos dio una reproducibilidad fenomenal a lo que estábamos viendo en las plataformas después de la limpieza de agua bajo presión. Entonces, bueno, igual en el futuro estos dos se pueden unir o se puede dejar uno u otro, pero en principio hemos dejado los dos dentro de los indicadores. Bueno, luego tenemos el de emisión de nanopartículas, que, bueno, no entra tampoco demasiado, puesto que hemos tenido una charla específica, porque ha sido una de los… Bueno, esto ha sido como el niño del proyecto. Hemos sufrido mucho con él y nos ha dado muchas satisfacciones. O sea, han sido las dos cosas. Lo último que hemos hecho es, hasta el último minuto hemos estado trabajando en ello. Román ya os lo ha contado. Y esto que veis aquí es el… Porque primero fue la máquina, desarrollo, quiero decir que, bueno, Román la diseñó, la montó, pidió las piezas y la montó con sus propias manos. O sea, no la montaron en ningún taller, la montó él, con sus manitas y mi tejedora. Y esto que veis aquí, este pórtico de ensayos, que lo hemos llamado, es para colocar las muestras, para poder hacer los ensayos en muestras. Porque, claro, no siempre tienes una plataforma enorme. Te traen una muestra y entonces es un soporte, que es así, con forma de pórtico. Aquí se ve más claro, debajo de la rueda hay una baldosa, no sé si se ve muy bien. Pero, bueno, las medidas son en la intensidad absoluta en unidades por mil centímetro cúbico para cada condición del test específica, que es distinta, como nos ha contado, para baldosas o para el asfalto. Y que va, abarca rango hasta 316 nanómetros. Y finalizo ya con este, es el de la selectividad. Este material no lo hemos testado en las plataformas, pero lo he cogido porque me ha parecido, es el material con menor selectividad que yo he visto nunca para la norma ISO. Entonces, aquí se ve clarísimo, o sea, estamos viendo que esto es generación de NO2. Bueno, pues eso no lo queremos. Bien, bueno, aquí he intentado resumir de forma rápida lo que está ocurriendo. Pues, aparte, hay un camino de oxidación, pero hay otro también en el que los nitratos se pueden reducir. Entonces, bueno, ahí tenemos ese indicador que entendemos que es fundamental y que además tiene una ventaja adicional, es que no tenemos que hacer ningún otro ensayo, porque este nos viene dado ya por el ensayo de NEOX, o sea, que no tenemos que hacer ningún ensayo. Vale, esos son los ensayos, esos son los indicadores. Entonces, ahora hemos tenido que poner rangos para decir, bien, este, cómo clasifican, ¿no? Lo primero que quiero decir es que no son rangos finales. Son unos rangos que nosotros hemos considerado para el proyecto, para acabarlo, y que entendemos que son razonables, es lo que nuestro raciocinio nos ha dado a entender. Pero, aprovechando el foro en el que estamos, bueno, pues os pedimos vuestro feedback. Esta tabla la vamos a colgar en la web del proyecto, Photoscaling, y habilitaremos una ventana para que podáis poner vuestros comentarios. Decir, pues a mí me parece que este rango es una burrada, o yo además metería otro, o este no vale para nada, qué sé yo, lo que consideréis. Nosotros lo leeremos todo y lo tendremos en cuenta dentro de lo que consideremos. A ver, nos prometo que todo lo que pongáis vaya a poder ser implementado o no, porque también habrá muchos que vayan justo en sentido contrario. Pero sí que queremos, por favor, que en la medida de lo posible nos ayudéis con esto, porque, bueno, si esto se implementa, que la idea que tenemos es, bueno, pues intentar que esto realmente sirva para algo y simplemente, bueno, pues necesitamos también vuestro…, va a ser de todos. Entonces, además de eso, lo que queremos también es tener alguna reunión con especialistas, o de la Carlos III, para que nos asesoren también a poner los rangos de nanopartículas y de lixiviación de titanio fundamentalmente. Bueno, y así, os cuento muy rápidamente sobre todo las líneas rojas, porque igual los…, el sistema, ¿cómo ha sido? Bien, hemos dividido los intervalos en cuatro categorías. Al mejor son cuatro puntos. El material que se comporta peor es un punto. Al que se comporta fatal, que consideramos que no se puede poner, es cero puntos. El material que tiene cero puntos en cualquiera de las categorías, en principio, queda descartado. Entonces, por ejemplo, PANGAP. Bueno, pues hemos intentado, en la medida de lo posible, hacer rangos que fuesen lo más objetivos posible. Por ejemplo, aquí, pues hemos tomado distintos rangos de las longitudes de onda de la luz. Pero la idea es que cuanto más pequeño es la energía necesaria, pues más puntos tiene, porque más actúa en el visible. Eficiencia inicial, según norma ISO, hemos hecho los cuatro rangos. Lo que hemos considerado aquí es que si un material tiene menos de un 3% de inicial, que, bueno, luego sabemos que va a bajar, en cuyo caso lo descartamos de entrada. Igual os parece muy bajo, igual os parece muy alto. Pero, bueno, darnos vuestra opinión. Después, bueno, esta separación de rangos ha sido así como un poco la evidente, ¿no? Pues entre 3 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30 y más de 30. En principio, igual en el futuro, ojalá estos rangos haya que moverlos para tener más de 70, porque, pero ahora mismo, productos que hayamos visto, bueno, pues más de 30 son los que están funcionando bien. Adherencia. En adherencia y en carbonatresión no hemos puesto límites, barras rojas, digamos, porque, bueno, en principio no son aspectos que, a ver, va a durar menos, pero no es algo clave de decir, buf, es que esto no lo puedes ni poner, no. Entonces, lo que sí que hacen, influyen en la puntuación del producto, ¿vale? Y como veremos luego, digamos, influyen en su puntuación, pero no con límite de decir no lo puedo poner. Entonces, cuatro puntos para ambos, para adherencia y carbonatación, tendrían los que no tienen opción a tenerla. Véase, carbonatación, pues un material que no es de base de cemento no se carbonata, pues ese tiene cuatro puntos de entrada, no hace falta hacerle el ensayo de carbonatación. Y adherencia sería, pues aquel que no es una capa que se pueda soltar, sino que va embebido. O sea, pues en el caso de nuestros materiales serían los slurries y los materiales en los que el fotocatalizador va embebido en el propio material. Esos ahí tienen directamente cuatro puntos porque es, digamos, la mejor clasificación. Y luego así, pues vamos bajando. Lo que os he dicho, en intervalos, pues hemos dividido, hemos visto los materiales que había, hemos visto cómo se comportaban y en base a eso hemos dividido los intervalos en las unidades que eran. De resistencia, cero puntos si es menor de 15, porque es que no es posible. O sea, si es menor de 15, no se puede poner. Y luego, bueno, pues esta división, en base un poco a los intervalos de la norma. 45 es lo que coge las otras dos y digamos que esta puntuaría al alza mejor, digamos, puntuando mejor los materiales que la capa que incorporan, pues la hacen más rugosa. Luego tenemos la lixiviación, que aquí sí que hemos puesto 10 y 15 de línea roja. Si un material lixivia más de 10 miligramos metro cuadrado o más de 15 miligramos metro cuadrado a presión, eso lo descartamos. Y en nanopartículas también. Ahí nos hemos cogido los límites, hemos tenido los límites superiores, considerando que los superiores en nuestro caso eran los que no tenían fotocatalizador de emisiones. Entonces, bueno, hemos dicho, si ahora mismo tenemos estos materiales que son capaces de darnos estas emisiones, no vamos a consentir más. Se supone que tenemos que ir a mejorar, ¿no? Bueno, pues ahí ponemos el límite, pero como digo, estos límites tendrían que ser acordados por alguien experto en la toxicología de estas nanopartículas. Y la selectividad, bueno, aquí ha sido 0,7. Probablemente ahí Andrá nos pueda aconsejar, hemos dicho, si es menos de 0,7, no se pone. Y luego, bueno, pues hemos distribuido el resto. Y entonces, una vez que tenemos esta clasificación, ¿cómo hacemos, digamos, las puntuaciones? Bien, ha sido de una forma muy sencilla, como se trata normalmente en los interlaboratorios, para seleccionar métodos y así. Cada subindicador tiene un factor de importancia. Aquí, como veis, al BANGAP de momento le hemos puesto 0,5, porque, bueno, pues de momento casi todos están en el mismo rango. Hemos dicho, bueno, pues 0,5, porque todos entran casi casi en el mismo. Sin embargo, a la eficiencia inicial le hemos puesto un 5, porque consideramos que es importante que tenga una eficiencia inicial alta. O sea, que parta no es lo mismo que alguien parta de 30 que que parta de 5. Entonces, bueno, pues ahí hemos puesto un factor de importancia importante. En adherencia al sustrato y carbonatación les hemos puesto uno. Luego, para la resbaladicidad le hemos puesto uno, digamos, como base, porque si le pusiéramos más a todos sería cuestión de multiplicar todos o dividir todos. O sea, digamos, es el base porque es una norma, tienen que cumplir y si cumple, bueno, pues es uno. Y después, para lo que son efectos no deseados, lixiviación hemos puesto 0,5 a cada uno como haciendo uno. O sea, como si fuesen uno solo, pero contribuyendo en las dos. ¿Por qué le hemos puesto poco? ¿Qué puede parecer? Bueno, pues aparte de lo que nos aconsejen es porque, como comentaba Emilio, no hay referencias para titanio. ¿Por qué? Porque en principio no es tóxico. Entonces, no hemos encontrado una referencia en la que lo limitasen. Pero, yendo a las referencias de agua de consumo humano, lo que hemos visto es que las concentraciones que estábamos obteniendo están en el rango de las de cromo que admite la directiva de agua de consumo humano. O sea, que supuestamente te podrías beber el agua con esa cantidad de cromo, estoy diciendo un poco así, o sea, entendadme del orden. Bien, entonces, bueno, si es titanio, claro, puede estar en otra forma, puede soltarse alguna nanopartícula, puede tener otras peculiaridades. Pero, en principio, no nos ha parecido que fuera muy preocupante si esos valores de concentración que estamos teniendo y que, además, los estamos limitando a esos, prácticamente, pues son admisibles desde un punto de vista de consumo humano. Por eso le hemos puesto medio a cada subindicador. Bien, la emisión de nanopartículas le hemos puesto dos porque entendemos que es muy importante y a la selectividad de nitratos le hemos puesto un 1,5 porque también es muy importante. O sea, pero entendemos que la selectividad de nitratos, la emisión de nanopartículas, bueno, pues esas son las cosas que, bueno, es criterio de experto, pero ahí sí que, bueno, pues estamos abiertos. Bueno, estos son para los subindicadores, pero luego está el peso que le ponemos a cada indicador. O sea, aparte de cada uno de ellos, dentro de su indicador hay un peso por indicador para el ratio global. Entonces, a la eficiencia fotocatalítica, ¿cómo funciona? Le hemos puesto 2,5. Uno, a la resbaladicidad, o sea, digamos la resbaladicidad sería el fondo. 2,5 a la eficiencia fotocatalítica y a los defectos no deseados le hemos puesto 5. ¿Por qué? Porque, bueno, estos productos los estamos viendo, si contribuyen a nivel de suelo a quitar NOx, a nivel ambiental en espacio abierto no se ve una reducción significativa, pero bienvenidos sean si contribuyen a quitar siempre que no nos introduzcan nada que no queramos. Entonces, le hemos puesto el doble que a la eficiencia fotocatalítica de peso a este indicador. Entonces, le hemos puesto un 5. Bueno, pues haciendo los subtotales de cada uno por el peso de su subindicador y promediando a porcentajes, encontramos un ranking de los productos que hemos tratado en las plataformas normalizado y a 100 a porcentaje y también cada uno de los subindicadores. O sea, este producto tiene un 65 por ciento, digamos, de puntuación global, tiene 77 en eficiencia fotocatalítica, un 100 porque incluso aumenta la adherencia al sustrato, pero este está dando un valor más bajito en el punto 3. Bien, esta es la representación de los porcentajes que mostraba antes y lo que recomendamos es que si un producto alcanza una puntuación global menor del 50 por ciento, en principio ese producto no se ponga, o sea, que se mejore y se ponga más que nada porque esto es una cuestión de eficacia, eficacia, inversión y lo que puede ser, o sea, los efectos positivos que puede dar. Entonces, si es menor que el 50 por ciento, o si no cumple las líneas rojas, en principio, digamos que nuestra opinión es que se podría poner, pero la recomendación sería si tiene menos de un 50 por ciento, mejora luego y ponlo luego. Y si cualquiera de los subindicadores es menor del 40 por ciento, por lo mismo, o sea, si en cualquiera de ellos hay alguno menor del 40 por ciento, aunque el total sea el 50, bueno, pues como vamos a pensarnos lo mejor, ¿no?, que está fallando en este producto, mejorémoslo y luego lo ponemos. Luego teníamos la pata de la sostenibilidad. Bueno, aquí lo que se ha hecho ha sido seguir la norma, el modelo ha sido from gate to gate, se han evaluado los impactos positivos relacionados con el abatimiento de NX y los positivos del transporte de materiales, de la cantidad de dióxido que se está introduciendo y ahí se ha hecho la diferencia. Entonces, bueno, los materiales que sacan balance negativo, digamos que están siendo positivos para el medioambiente desde un punto de vista de balance de LCA y los que sacan balance positivo global son que están teniendo demandas respecto a la sostenibilidad. Y, por último, esto lo han explicado Rafa y Adolfo, hemos introducido también en la herramienta, pues como ellos han comentado y queremos insistir mucho en eso, digamos desde el proyecto, que significancia estadística no tenían, o sea, no se puede decir que ese vaya a ser un porcentaje que esperamos obtenga este material. Más que nada, entendemos que hay que usarlo a efectos de comparación. Yo comparo un material, comparo con otro, que es lo que aproximadamente me va a dar, pero se ha incluido una herramienta también de estimación de la descontaminación por NO2. Bueno, esta es la pinta que tiene la herramienta en un móvil, porque se ha programado de forma que se puede utilizar en distintos dispositivos. Este trabajo de programación lo ha hecho Fran, lo ha hecho muy bien, yo estoy muy contenta. Se han utilizado cuatro distintos lenguajes de programación y, bueno, vamos a cruzar los dedos. Esta es la pinta que tiene la herramienta. Entonces, el primer aspecto… El primer aspecto es el de conformidad, criterios de conformidad. Entonces, los parámetros de entrada que nos piden son el bandgap, bueno, pues vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerle 2,7, la eficacia inicial, pues 18, una cosa decente, adherencia al sustrato, 50, que estos son miligramos en la cinta adhesiva, miligramos. Carbonatación, vamos a decir que no se carbonata. En cuanto a resbaladicidad, le ponemos 90, que está muy bien. Y ahora efectos secundarios. No se elixivia, por ejemplo. Y en emisión de nanopartículas, aquí, como os decía, ponemos dos tipos diferentes. Vamos a poner que es una baldosa, que le emiten menos, pero en sí misma, no por el fotocatalizador. Y le vamos a poner 0,5. ¿Por qué se me pone el rojo? Bueno, pues le ponemos un 1. Bueno, no sé, igual hay algún problema, porque no se me había puesto nunca en rojo, lo juro, ¿eh? No, pero esto no está por debajo del límite, yo creo. Por favor, introduce un número, me dice. Bueno. Y en el NO eliminado, esto es para…, él calcula el factor de eficiencia. Si le hemos puesto un 18, pues vamos a ponerle un 20, aquí. Y este, vamos a ver, pues vamos a ponerle asfalto, ¿o qué? Ah, vale. Vale, aquí, bueno, todos estos fallos los puliremos. Bueno, le decimos que calcule y nos dice que la nota global de este producto es del 74%, con un 55% para eficiencia fotocatalítica, el 75% para resbaladicidad y un 83% para efectos secundarios no deseados. ¿Por qué? Bueno, pues no lixivia, para empezar, realmente la eficiencia es bastante…, la conversión, la selectividad es alta, y para la emisión en asfalto, que es lo que estamos usando, esto también sería un valor bastante bajo. Entonces, vemos que es en lo que más tiene. Pero ahora vamos a ponerle, por ejemplo, para ver que funciona bien, le decimos, bueno, en vez de un 18, que me da un 2. ¿Vale? Que calcule otra vez. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Que este material no se puede poner. ¿Por qué? Primero, porque la degradación de NOx es demasiado baja, porque le hemos puesto como línea límite un 3% como para decir que aceptamos ese material. Y, además, hay otro mensaje que nos dice que genera mucho NO2. O sea, no puede por dos cosas, porque, claro, a ver, esto solo hemos dejado al 20, y si tiene un 2 del otro, pues esto que está generando, vamos, lo está sacando de donde no existe. Bueno, esto sería la parte de SCORE. Para la sostenibilidad de ciclo de vida, el BANGAP también lo necesitamos, porque va a calcular lo que va a absorber de radiación solar, que eso lo calcula el propio modelo. Entonces, el BANGAP lo coge de la parte anterior. Necesitamos decirle cuánto de vida tiene este producto, eso lo tenemos que decir, estimada. La reducción del NO2, veis que también lo coge de la parte anterior. La masa de titanio que hay por superficie del pavimento, esto es muy importante, porque es uno de los impactos mayores, pues le ponemos que son estos en kilos metro cuadrado, concentración de la… ¿Ya estamos? Concentración de la… Concentración de NO en la calle, pues que podrían ser 50. La presión atmosférica… Y la temperatura anual, que le vamos a poner, esto es en grados que el BIN, pues le ponemos 293. Y nos dice los impactos, según marca la norma, en acidificación terrestre, durificación marina, oxidación fotoquímica, formación de materia particulada. Ahí no está considerando las partículas que emitiría el fotocatalizador si las emitiese. Eso está dentro de la otra parte. Aquí está considerando la emisión de partículas, la generación por causa del transporte, o sea, ese tipo de cosas. No tiene nada que ver con el propio fotocatalizador. Y la diferencia entre los impactos y lo que remedia nos da si es sostenible o no, según este modelo que marca la norma. Entonces, si es negativo todo, quiere decir que es más positivo, o sea, los impactos positivos son más altos que los negativos, en cuyo caso, digamos, esto pasaría también. Y ya nos vamos a lo último, que sería cuánto quitaría este material. Bien, lo primero que nos pide es la concentración de NO2 en el área donde se va a colocar el material, microgramos metro cúbico. Bien, la de NO ya la tenemos porque la hemos puesto antes. La radiación media, pues vamos a ponerle que hay bastante sol, ¿no? Pues le ponemos 400. La humedad relativa del sitio, esto puede ser medio, puede ser si se hace a más cortito plazo, pero, bueno, está aplicando el modelo desarrollado que os hemos presentado antes por parte de Rafa. Y estos, cada una de las distintas familias tiene una ecuación diferente. Entonces, bueno, vamos ahí. Bueno, pues este dice, bueno, le hemos puesto muchísimo sol, le hemos puesto… Este dice que según el modelo desarrollado a nivel de suelo, cosa que es importantísima, a nivel de suelo, quitaría el 57% de NO2. De NO2. Bueno, a ver, esta herramienta, la implementación en la web, pues tenemos que pulirla, tenemos que… nos falta que queremos añadirle, si está, a cada uno de los puntos, una información que se pinche y salga, que te diga, esto es por tal, y el método que se usa es este, algo muy cortito, pero que la gente sepa por qué lo está usando. Y luego, algo también más informativo al final, decir, pues estás en el rango, porque lo que hemos hecho ha sido una, dentro del proyecto también, una base de datos con distintas características de los productos que hemos ensayado, asfaltos, bases, y con las puntuaciones, según los intervalos que tenemos ahora, insisto en que no son los definitivos. Y, bueno, la idea es que cada producto fotocatálisis o que caiga en nuestras manos, pues ir incrementando la base de datos, de manera que luego, pues esto vaya aumentando el grado de información. Por ejemplo, es decir, pues estás dentro del 50% de los productos testados o estás en el percentil 75. Entonces, bueno, entendemos que esto, pues va a ser, que supone un primer paso, al menos, que no tienen por qué ser estos, ni los rangos, ni los indicadores, ni los ensayos, pero que una herramienta de este estilo era necesaria, la necesitábamos todos y, bueno, la verdad es que estamos contentos del trabajo realizado y, bueno, contamos con vuestra ayuda y ya solo me queda, pues, despedirme. Deciros que muchas gracias. Gracias.